en Condor Tactical también manejamos lo que es el cambio de tu instrumentaria la actualización de tu loadout en el caso de hoy vamos a trabajar con Condor Outer este viene siendo en el caso de hoy un arnés y un cinturón que se llama Slim Battle Belt estas son dos piezas que se venden por separado pero trabajan en conjunto ahora que puedo atribuir para este tipo de producto o qué ventajas puede tener para un operador en el caso mío viendo que lo tengo puesto que lo puedo probar yo aconsejaría a muchos operadores snipers que utilizan este tipo de indumentaria pues tendrá la posibilidad de tirarse al suelo sin sentirse que pues van a tener accesorios que molestan en el pecho y podrán llevarlo alrededor ahora les muestro pues en un ejemplo unas fotos cómo serían esos accesorios alrededor otra ventaja de llevar este tipo de indumentaria para cualquier rol de paintball midsing airsoft o cualquier otro deporte es la habilidad vas a tener un poco más de movilidad y eso te va a permitir ser un poco más ágil pues vas a tener más libertad en los movimientos corporales durante un enfrentamiento deportivo bueno ahora les voy a mostrar cómo interactúan estos tipos de accesorios con el Lord Out Condor Arnés y Slim Battle Belt ya tenemos unos accesorios montados en lo que es el Slim Battle Belt pero hablando un poco más del arnés en la parte trasera tenemos una parte tipo mold que te permite colocar un tanque para poder conectar con tu remoto a tu marcadora también puedes colocar lo que es un camelback o una bolsa de hidratación a su vez en la parte en las correas laterales puedes colocar lo que son un quick match puedes colocar lo que es el pouch para tus granadas de humo e incluso colocar tus rayos sin ningún problema pasando al Slim Belt tenemos aquí lo que es un quick match para marcadoras de mayor calibre y para secundarias en el caso de este tenemos aquí conectado la correa al holster y a la piernera rígida con el cinturón tenemos aquí lo que es el proveedor de secundaria y podemos colgar aquí sin ningún problema si no la queremos llevar cargada hay muchas ventajas que puedes tener tú con este Lord Out Arnés y Slim Battle Belt de Condor Outdoor en Condor Tactical